Música Artículo segundo, se reestablece el nombre de República de Venezuela. Música Artículo tercero, se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Música Se destituyen de sus cargos ilegítimamente ocupados al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Música Buenas noches, bienvenidos sean todos a esta nueva emisión de Leyes del Pueblo. Fíjense, según lo establecido en nuestra Carta Magna, en su artículo trescientos treinta y tres, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. ¿Por qué comenzamos nosotros con este artículo trescientos treinta y tres? Porque si recordamos hace ya quince años el golpe de Estado sucedido en el año dos mil dos, realmente lo que el pueblo venezolano hizo fue poner en práctica la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo trescientos treinta y tres. Porque ese golpe que algunos quisieron maquillar como un supuesto vacío de poder, una figura jurídica además traída por los pelos porque no tiene ningún asidero jurídico, estaba justificada perfectamente la acción del pueblo en el artículo trescientos treinta y tres. Algunos intentaron decir que lo que el pueblo había hecho era poner en vigencia el trescientos cincuenta y resulta que el trescientos cincuenta tiene otra aplicación en otro contexto que lo vamos a explicar más adelante. Fíjense. Para nosotros su participación es muy importante y vamos a poner a su disposición la etiqueta, como siempre hacemos, numeral leyes del pueblo en nuestras cuentas arroba btbleyes arroba m10btb arroba btb canal ocho. Hoy tenemos un invitado de lujo porque nos estará acompañando para analizar después de quince años profesor Luis Brito García, escritor, abogado, analista, bueno, filósofo. Gracias, profe. Muy amable. Bienvenido a su programa. Bueno, gracias. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo vamos a empezar recordando el golpe de Estado de hace quince años? Bueno, hay varias formas de recordarlo, pero una de ellas, ya que la oposición actualmente está tan atrincherada en su poder legislativo, es recordar con qué empieza prácticamente Carmona su célebre decreto. ¿Cuál es el primer poder que ataca? El poder legislativo. Al poder legislativo, es decir, Pedro Carmona, Estanga y muchos de los que ahorita están en la oposición, que en ese momento eran ministros de la Junta de la Dictadura. Julio Borges. Julio Borges. Específicamente. Es uno de los ministros, específicamente, lo primero que hace es disolver el poder legislativo. Y ahora están hablando del poder legislativo, la misma gente que en ese momento aplaudió con una ovación la disolución de todos los poderes y la destitución de todos los cargos elegidos por el pueblo. Fíjate tú, esa es la misma gente que ahorita está pidiendo convertir al poder legislativo. Sí, elecciones, ellos pidieron la destitución de todos los funcionarios electos. Y además, respeto al poder legislativo, ellos fueron los primeros que al llegar al poder disolvieron al poder legislativo. Sorpresas te da la vida, aunque no tantas, porque ¿qué puede uno esperar de ellos? Uno sabe que son así. Sí, fíjense, profe. Vamos, yo quiero reflejar una información que fue publicada por el portal web Informe 21, en el que el señor Ramos Alú, secretario general de Acción Democrática, Sempiterno, confesaba que el decreto del golpe de Estado contra Chávez en el 2012 se preparó una semana antes. Cito, comillas, es mentira que ese decreto cayó del cielo. Lo habíamos visto todos una semana antes. Tratamos de modificar cosas y fue imposible. Ha aseverado a LUP en declaraciones al diario local Ciudad Caracas, en las que se ha referido a Carmona como un pendejo. Asimismo, Ramos defendió la esencia del decreto de Carmona, que disolvió además todos los poderes y derogó la constitución aprobada en referéndum en 1999, porque supuestamente servía de herramienta para que el pueblo, es decir, ellos, la élite que había tomado el poder, relegitimara los poderes públicos para salvar así la democracia. O sea, imagínese esto. O sea, yo le voy a dar un golpe de Estado a un gobierno legítimamente electo para relegitimar la democracia. O sea, diría Galeano, nos están unirando y creen que, bueno, está lloviendo. Sí, sí, sí. El mundo al revés, patas arriba, como decía Galeano. Y además, para eso había que desaparecer una constitución que era una de las pocas en el mundo votadas mayoritariamente por el pueblo. Porque casi todas las constituciones se reúne un grupo de señores, un cenáculo, el redacto dice que no. La constitución venezolana fue sometida a referéndum para que el pueblo dijera si le parecía o no le parecía procedente y la inmensa mayoría, creo recordar que un 75% de quienes votaron, dijeron que sí, que esa debía ser la constitución. Pues estos señores de un plumazo se atrevieron a convertir, intentar convertir en nada, la voluntad del 75% del electorado venezolano. Sí, profe, fíjese, recordando y tratando de hacer un paralelismo con ese golpe de Estado que se dio en el año 2002, vemos también que en el marco de ese golpe de Estado no solamente se acabó con todos los poderes, sino que al día siguiente del decreto de Carmona, que realmente fue el instrumento jurídico que sirvió de prueba, que sirve de prueba para el golpe de Estado, eso hay que decirlo. Ellos pueden hablar todo lo que quieran de vacío de poder. ¿Ustedes quieren la prueba del golpe de Estado? El decreto de Carmona es la prueba del golpe de Estado, porque disolvió la constitución y acabó con todo. Sino que ellos persiguieron a la gente sin fórmula de juicio, metieron presos a diputados sin allanar inmunidad, como por ejemplo Tarek William Saab, hoy defensor del pueblo. Frente a ese accionar de esa oposición que tiene 18 años detrás del golpismo, o sea, podemos ver paralelismo, ¿qué moral tienen esos señores para hablar de democracia a estas alturas de toda esta historia? Bueno, evidentemente ninguna. Cuando tú empiezas, tomas el poder, y lo primero que haces es que no hay nada por las tres cuartas partes del electorado venezolano, y en segundo lugar, destituir a todos los cargos ocupados por elección. ¿Qué estás diciendo? Es decir, no me interesa la democracia, que hay que acabar con la democracia, lo que estamos destruyendo es la democracia, y bueno, en eso siguen, es la misma gente, y están intentando hacer exactamente lo mismo. Desde el punto de vista internacional, porque es un tema que nosotros hemos trabajado mucho desde espacios como la OEA, doctora. A usted y yo nos ha tocado enfrentar sobre todo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conjuntamente con el doctor Germán Saltrón, en los últimos al menos 10 años que hemos estado yendo a esos espacios. A mí me llama la atención el uso ligero que se le da a algunos instrumentos jurídicos, tratados internacionales y algunas resoluciones, como por ejemplo la Carta Interamericana, que le sirve como anillo al dedo para ciertas circunstancias. O sea, revisando el libro de los documentos del golpe, usted descubrió allí un detalle que a mí quisiera que se lo mencionara a todos los venezolanos. Sí, hay muchos detalles. El secretario de la OEA anda por allí enardecido, hablando de la Carta Democrática Interamericana. De la Carta Democrática Interamericana. Es bueno hacer un poco de memoria, así como hacer memoria sobre cuál es el espantoso historial de la OEA contra las democracias de América Latina. Pero vamos a referirnos nada más a esa Carta Interamericana. La mañana del 11 de abril de 2002, aparece en todos los periódicos de Venezuela, el embajador de Estados Unidos, el señor Shapiro, diciendo, Venezuela está fuera de la Carta Democrática de la OEA. ¿Qué estaba haciendo ese señor? Estaba intentando legitimar el golpe que se iba a dar horas después. Es decir, él sabía de ese golpe. Claro. Y entonces lo está deslegitimando. En función de una carta, que es bueno señalarlo, no ha sido suscrita ni por Estados Unidos ni por Canadá. Por eso ustedes toman los libros de la OEA donde están esos tratados internacionales, no aparecen los que los suscriben, para ocultar el hecho de que ni Estados Unidos ni Canadá los suscriben. Entonces están intentando aplicar los instrumentos a los cuales ellos no se someten. Pero bueno, primer elemento. Entonces, un embajador legitima un golpe que se va a dar horas después invocando la Carta Democrática. Pero, oh sorpresa, ¿qué sucede? En ese documento que ya hemos visto, que se hablaba de que se hablaba Ramos Alú, de que ese documento estaba hecho hace tiempo, el documento del golpe. Fíjense, el jurista Alan Brueger Carías agarra y dice que el documento constitutivo de este gobierno transitorio se fundamenta en la Carta Democrática Interamericana que Venezuela suscribió el 11 de septiembre de 2001. Bueno, vale decir, la Carta Democrática Interamericana sería el sustento jurídico de la dictadura de Pedro Carmona Estanga. Eso lo declaró, eso está... Alan Brueger Carías, muéstraselo a la cámara porque parecería difícil de creer. Que además está en los documentos del golpe, pero además eso está en digital. Y en la página, vamos a ver porque yo no tengo mis lentes aquí, bueno, la Carta Democrática Interamericana fundamenta el gobierno de transición. Exactamente. Pueden buscarlo, ahí está. O sea, lo que está diciendo el profesor no es nada extraordinario, sino simple y llanamente el sustento de... Esa es la opinión de Alan Brueger Carías, una eminencia jurídica, al cual algunos señalan como coautor de ese magnífico instrumento que anuló la constitución de un plumazo. Él no pudo desmentirlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque ese juicio se lo ganó el Estado venezolano. Pero además de ese prontuario, fíjense cómo sigue la cosa, ya van dos intervenciones nefastas. Un embajador invocando eso contra un gobierno legítimo que va a ser depuesto horas después por un golpe militar. Después los juristas diciendo que una dictadura... El decreto está fundamentado en la Carta. Todos los poderes que disolvió la Asamblea Nacional y que declaró nula una constitución votada por el 75% del pueblo, es decir, aprobada por el 75% es nula. Pero todavía más sigue después la historia, la triste historia de la Carta Interamericana. Continúa la profundización del caos y violencia. El periódico 2001 dice, OEA votó contra Chávez y aplicará la Carta Democrática si la crisis no se resuelve. Esto es del sábado 14 de diciembre de 2002. Es decir, la Carta Interamericana sigue siendo invocada contra un gobierno legítimo en la plenitud de sus poderes y de sus usos. Ya había recobrado el gobierno el presidente Chávez. Después ha recobrado el gobierno, pero había un nuevo asalto que era el sabotaje contra petróleo de Venezuela. Asalto que, según estábamos comentando, hubo diversos cálculos sobre su peso económico. Precisamente quería hacer un recordatorio. Porque los muchachos de producción prepararon un material para mostrar cuánto dinero se perdió durante este periodo del 2001 al 2003, hasta marzo del 2003. Los cálculos aseguran que fueron más de 40 mil millones de dólares. Yo me voy a permitir leerlo porque lo tengo aquí. Los muchachos me auxilian arriba en... Eso nos costó la Carta Interamericana. Sí, sí, fíjense. ¿Qué tal? Solo en fuga de capitales se estima que diariamente salían del país entre 500 y 600 millones de dólares. El desempleo que para marzo del 2001 había descendido de 15 a 13 se disparó a 20%. La inflación pasó de 12 a 31.2%. En cuanto al PIB, este sufrió una histórica caída en el año 2003 a 9.4%, pero entre los meses de diciembre, enero, febrero y marzo del 2003 se contrajo al 27,8%. Y eso le supuso al país una pérdida en torno a los 40 mil millones de dólares. Una pelusa. Una pelusa. O sea, ¿qué nos queda? Un minuto, doctor, su comentario para terminar este espacio, este segmento. Bueno, vemos como quienes invocan actualmente el poder legislativo, disolvieron el poder legislativo, quienes invocan la democracia, destituyeron a todos los magistrados y todos los funcionarios electos democráticamente, quienes hablan de la constitución, derogaron de un plumazo la constitución de la república sin tener poderes para ello. Y pusieron en su sitio, como decía Eduardo Galeano, a un señor elegido por nadie. Qué más patética declaración de lo que es la burla y el irrespeto a la democracia que esa frase magistral de Galeano, un dictador, elegido por nadie. Sin embargo, los Estados Unidos, la OEA, no se pronunciaron y reconocieron ese gobierno de facto. Ya lo vamos a comentar en el siguiente espacio. Ya venimos. Continúa Leyes del Pueblo. Que ya no es una crisis solo de Venezuela. La crisis de Venezuela es una enfermedad contagiosa a toda la región. Colombia tiene hoy a 500 mil venezolanos viviendo dentro de Colombia. Somos el 3% de la población de Panamá. Ha habido un éxodo hacia el Caribe, República Dominicana, al sur a Chile, Argentina. Y acompañado de ese problema social de las migraciones, que incluso Brasil, en el estado de Roraima, tiene a más de 70 mil venezolanos que entran y salen creando todo un problema social allí. Y ese problema migratorio, que ya es un problema de la región, se había acompañado con otros problemas como crimen organizado, militarismo, paramilitarismo, tráfico de drogas e incluso el tema del terrorismo. De manera que Venezuela hoy es el foco de la inestabilidad y es el foco de todo lo que significa la degradación social, que puede ser una enfermedad contagiosa en toda América Latina. Y por eso este es el momento de actuar para rescatar la democracia, el progreso y la dignidad del pueblo venezolano. Miren, generalmente en este programa yo he procurado ser muy respetuosa. Sobre todo porque no creo que yéndonos a los insultos podamos solucionar y abonar en un terreno en el que el presidente Maduro ha sido muy insistente, que es el terreno de la paz. Pero la verdad que cuando yo escogí este material, porque este material lo escogí yo expresamente para mostrárselo a los venezolanos, de verdad que lo que me provocaba todavía me provoca repulsión. Porque este tipo dice ser venezolano. O sea, resulta que la crisis migratoria de todos los venezolanos que se han ido del país buscando una suerte mejor, entonces lo que ha traído es miseria a otros países. Es decir, Julio Borges, tú lo que estás diciéndole a esos venezolanos que se fueron para el exterior es que son una basura. Tú le estás diciendo a esos venezolanos que todo el que se fue es una plaga. Eso es lo que tú le estás queriendo decir en un metamensaje. Y aquí tenemos un experto lingüista que nos va a explicar qué fue lo que tú quisiste decir. Eres una vergüenza. Me das vergüenza como venezolana. Vergüenza. No te mereces el título de venezolano. Y eres un traidor. Y en algún momento vas a tener que pagar por todo el mal que le has hecho a este país, ¿sabes? Porque no tienes derecho a decir que nosotros somos una enfermedad. No tienes derecho. No tienes derecho a hacerlo. No tienes derecho a pedir una intervención extranjera en este país. Porque ¿sabes qué? Porque ¿sabes qué? Vete en el espejo de Siria. Vete en el espejo de Libia. Ustedes están construyendo un documento internacional, no solamente físico, jurídico, sino además mediático para justificar una intervención al que tú dices es tu país. Tú diste un golpe de Estado. Tú no deberías ser diputado. Si aquí la fiscalía hubiese hecho lo que tenía que hacer, tú deberías estar preso. Esa es la verdad verdadera, histórica. Yo como venezolana te lo reclamo, te lo reclamo porque me duele que los venezolanos que se han ido de este país, tú los trates de esa manera. Tendrán sus razones para haberse ido de Venezuela. Y no por eso tú los tienes que llamar plaga, que fue lo que hiciste. Eres un sinvergüenza, ¿sabes? Eres un sinvergüenza. No tienes moral. Profesor, discúlpeme, pero la verdad que este tipo es de lo peor. Bueno, ¿qué puede uno esperar de un personaje cuyo currículo culminante es haber sido ministro de la dictadura de Pedro Carmona? Ministro de la Secretaría. Exacto, ministro de la Secretaría. ¿Qué tal? Era el que sabía todos los secretos de Pedro Carmona Estanga. Entre ellos ese secreto de que el pueblo venezolano sería en su concepto una plaga. Que entonces se va a extender. El problema allí es desinformación. Es falso que Venezuela tenga una migración significativa. Venezuela no figura en la lista de los principales países que tienen emigración, según los listados de la ONU. Es decir, hay otra serie de países que sí están allí, entre otros Colombia, por ejemplo. Solamente aquí hay casi 6 millones de colombianos. Exactamente. Entonces, Venezuela sigue siendo un país con un saldo positivo de inmigración. Es decir, inmigran más que los que emigran. Ahora, pero hay otra diferencia que es bien interesante y que refuta todo lo que dice el exministro de Carmona sobre la composición de esa emigración. La emigración de Venezuela es de lujo. Es lo que llamaríamos el lomito. Se han hecho encuestas, por ejemplo, en Florida. La mayor parte de los venezolanos están allá. Son gente que tiene educación de tercero y cuarto nivel. Es decir, de Venezuela no emigran ignorantes. Emigran gente usualmente preparada, casi siempre con inmigración, con educación prestada gratuitamente por el Estado venezolano. Llegan con un grado de preparación que sus hijos allá no tendrán. Una matrícula universitaria cuesta 40 mil dólares al año. Entonces, en primer lugar eso, es decir, gente educada, gente joven en plena capacidad de trabajar. Es decir, fuentes de trabajo seguros. Y entonces, bueno, esas encuestas señalan que tienen la mayor proporción de casas y apartamentos propios o en punto a punto de pagarlos. Entonces, decir que es una plaga el que emigran venezolanos... Que estamos causando problemas a esos países. Le estamos causando problemas cuando le estamos regalando gratuitamente profesionales, usualmente muy bien formados, preparados, en plena edad productiva, que no les ha costado un céntimo a esos países, ni educarlos, ni formarlos, ni curarlos, ni preservarlos en las primeras etapas, vacunándolos, etcétera, etcétera. Un venezolano que emigra, en ese sentido, un negocio magnífico para quien lo recibe. Que seamos objeto de ataques xenofóbicos en otros países, para ello somos sudacas, etcétera, etcétera. Bueno, esa es otra cosa. Ahora, está en primer lugar eso, pero en segundo lugar, repito, el saldo migratorio de Venezuela es favorable. A Venezuela se emigra en líneas generales que un conjunto de personas hayan decidido emigrar por las razones que sean. Entre otras, bueno, quizás habiendo recibido ese grado de educación, tienen aspiraciones muy altas. Y entonces... Que no se pueden ver culminadas aquí menos. Culminadas aquí, en algunos, por ejemplo, científicos que quieren tener determinadas facilidades de investigación que no las hay en el país. Pero es que además no vamos a negar la situación difícil que hay. Pues, o sea, un joven tiene derecho a decidir, bueno, mira, no tengo cómo comprarme, porque además tenemos que pensar también que la situación no está fácil. Eso no es ninguna mentira. Pero, ¿por qué no está fácil, profesor? Es decir, una situación provocada por ellos mismos. Exactamente, porque a mí me encanta citar el libro medular extraordinario de Pascualina Curcio, Curcio, la mano visible del mercado. Pascualina Curcio, Curcio demuestra que el Estado ha triplicado las entregas de dólares preferenciales para importación de bienes básicos, de medicinas, etc., a un pequeño grupo de empresas. Esas empresas no distribuyen los bienes, no importan nada, importan basura o importan cosas y las esconden o se van por contrabando de extracción. Entonces, ¿quiénes son los propietarios de esas empresas y con quién están? Con este grupo de personas que dicen que hay que entregarle el país a la empresa privada sin ningún tipo de limitaciones, que hay que liberar los precios, que hay que liberar el control de cambios, de modo que todo el que tenga un dinero lo va a convertir en dólares y llevárselo. Lo que han hecho históricamente. Lo que han hecho históricamente. Afuera hay 150 mil millones de dólares según cifras del Banco Central de Venezuela. Entonces, son cómplices de esta situación. Eso es lo que se llama la culpabilización de la víctima. Yo agarro a un pueblo, impido que le lleguen los bienes básicos para los cuales se han dado dólares preferenciales para importar unos dólares a 10 bolívares por dólar y cuando se importan bien, se lo venda 5 mil a 10 mil bolívares por dólar o se lo esconde. Entonces, oye, ¿qué confianza le puedes tener tú a alguien que representa a esos grupos empresariales? Hay empresarios honestos, productivos, etcétera, pero lamentablemente una parte sensible del empresariado venezolano es el culpable de esta crisis. El Estado ha seguido dando dólares preferenciales con un sacrificio enorme. Ha triplicado las magnitudes de dólares preferenciales que se han entregado. ¿Y qué ha hecho la empresa privada defendida por esta gente? ¿Seguir saboteando? Saboteando, escondiendo los bienes o importándolos y no distribuyéndolos o distribuyéndolos con gotero a precios de una ganancia especulativa total. Es decir, explotando las necesidades del pueblo venezolano sin haber producido mayor cosa. Meramente, obteniendo dólares a tasas preferenciales y revendiendo las mercancías como si fueran compradas con dólares a 5 mil a 10 mil bolívares. Unos vulgares bolívares. Exactamente. Unos vulgares revendedores. Sí. Fíjese, profe, nosotros tenemos un diccionario muy interesante que descubrimos ayer. Una definición de guarimbero, porque queríamos entrar en ese tema que ha estado sobre el tapete. Y allí lo tenemos. Terrorista venezolano, consumidor de estupefacientes, tarifado por el imperio para asesinar y quemar bienes públicos. Yo quiero hacer un alto allí. Porque nosotros hemos insistido permanentemente en instancias internacionales. Además, los que conocemos algo de derecho internacional público sabemos que en los tratados internacionales, en los delitos de agresión, el documento del Estatuto de Roma, no entiende la palabra guarimba o guarimbero. Eso no existe. Porque no hay una calificación, una tipificación de ese tipo de conducta. Y por lo tanto no lo puedes castigar por guarimbero. En cambio, el terrorismo sí está tipificado. Y además quería hacer el siguiente señalamiento. ¿Por qué en los Estados Unidos y en Norteamérica no puede haber actos terroristas? Yo quiero que veamos las sanciones que le puede deparar a un ciudadano estadounidense que se sume a algún tipo de mal llamada guarimba, que no son guarimbas, son actos terroristas. Y criminales. Fíjense. 30 años de cárcel por atacar con armas peligrosas a agentes de seguridad o civiles. 10 años de cárcel por llamar a presionar al gobierno desde un escenario público, Julio Borges. Hasta 35 años de cárcel por causar heridas a agentes de seguridad. 25 años de reclusión por destruir o dañar instalaciones o vehículos. 10 años de cárcel por apoyar o financiar una manifestación no autorizada. 6 meses de detención a los extranjeros que participen en una protesta. Eso es, en el país de las maravillas, a los que estos señores pretenden que nos invadan. Este señor como Julio Borges. Bueno, lo del señor es un decir, sobre todo por la hora. Si aplicáramos esas leyes aquí, ¿qué prontuarios, qué condenas deberían haber recaído? Mira, hubo en las guarimbas o en el terrorismo del otro año. De los del 2014. Hubo más de 40 fallecidos, de los cuales fallecidos más de 10 fueron agentes del orden público. Sí, señor. En estos actos terroristas quienes perecen son las autoridades. Fíjate, en primer lugar, hubo, que yo recuerde, más de 80, casi un centenar de unidades de Metrobús incendiadas. Bueno, ahorita. Incendiadas. Por cada una de esas unidades, si se hubiera detenido a los culpables, se los hubieran enjuiciado. ¿Cuántos centenares de años hubiera sumado eso? Bueno, es decir, sencillamente, la gente que le disparó a agentes del orden público o a ciudadanos, otra parte de esos muertos, los que no eran agentes del orden público, fueron gente a quienes liquidaron con tiros en la cabeza porque se atrevieron a tratar de limpiar una barricada. Bueno, ahora acaba de suceder. Ahora, un tiro en la cabeza te presupone una persona preparada en las artes del terrorismo. Un novato dispara al bulto y casi nunca pega, pero el que dispara a la cabeza y acierta es que tiene una preparación militar y además una falta de humanidad total, porque esa gente ni siquiera estaba en la mayor parte también de las víctimas de este tipo de homicidio. Era gente que estaba tratando de limpiar una barricada para poder acceder a su propia casa o salir de ella. ¿Y los degollados? Los degollados a quienes se tendieron trampas, ofendículas, llaman eso en derecho, trampas degolladoras para decapitarlos y que efectivamente causaron la pérdida de la vida de dos personas. Es decir, ese repertorio de cosas, si se hubiera aplicado la ley en Venezuela, porque en Venezuela también hay leyes, no tan rigurosas. Pena máxima 30 años. No tan rigurosas como las que se aplican en el extranjero, pero de todos modos hay que ver el prontuario de años de prisión que hubieran acarreado los sucesos del año antepasado. Sí, lo más triste de todo esto, profesor, es que todavía hay gente que asume que un señor como Leopoldo López, bueno, está juzgado por lo más benigno, y hay que decirlo, porque a él lo acusaron por lo más benigno y no por los 43 muertes que causó. Eso hay que dejarlo claro. Nos toca hacer un corte, ¿verdad? Sí, nos toca hacer un corte. Vamos entonces y ya regresamos. Continúa Leyes del Pueblo. Estamos viendo cómo nos están lanzando bombas lacrimógenas. Estábamos en la avenida Libertador, lanzaron gas, bombas, eso pareció una guerra. Nosotros tragamos un químico que es rojo, y los estándares mundiales en materia de represión indican que este tipo de gases no se pueden utilizar, además que estaban vencidos. Hemos llegado hasta acá como consecuencia de las bombas, del gas que utilizan, que es además un gas prohibido. Ningún cuerpo de seguridad puede utilizar ese gas que estaban utilizando. Hoy, cobardemente, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana ha reprimido a decenas de miles de manifestantes que estamos acá de manera pacífica y no violenta. Han utilizado gas pimienta, gas mostaza, gas lacrimógeno, así como también perdigones. Gases que están prohibidos a nivel internacional, pero que acá se utilizan impunemente. Impunemente. Gases que están prohibidos a nivel internacional, pero que acá se utilizan impunemente. Gases que están prohibidos a nivel internacional, pero que acá se utilizan impunemente. Gases que están prohibidos a nivel internacional, pero que acá se utilizan impunemente. Gases que están prohibidos a nivel internacional, pero que acá se utilizan impunemente. Gases que están prohibidos a nivel internacional, pero que acá se utilizan impunemente. Gases que están prohibidos a nivel internacional, pero que acá se utilizan impunemente. Gases que están prohibidos a nivel internacional, pero que acá se utilizan impunemente. Gases que están prohibidos a nivel internacional. 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 ¿Qué es la oposición venezolana? ¿Qué es la oposición venezolana? Yo insisto tanto en este tema, primero porque yo el tema libio lo he estudiado profundamente, tengo cuatro años estudiando el tema de Libia y cómo se comportaron los medios de comunicación para montar la matriz de opinión internacional, ablandar no solamente al pueblo libio sino a la opinión pública mundial y justificar lo que se justificó inclusive el asesinato de Gaddafi, más allá de que estuviésemos o no de acuerdo con su discurso. Pero lo hicieron. Estos irresponsables, todos son unos irresponsables, así no se hace política, están tratando de construir una matriz de que en Venezuela, y se olvidaron de que ellos hace 15 años dieron un golpe de Estado y que tienen 18 años en un golpe de Estado continuado. Ahora, yo quería también, a contraparte de estas declaraciones de estos irresponsables, traer las declaraciones del Comandante General de la Guardia Nacional, Antonio Benavides, a propósito de responder a estas acusaciones infundadas de estos señores que lo que quieren es entregarle el país al mejor postor, en este caso los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver entonces las declaraciones del Comandante General de la Guardia Nacional, Antonio Benavides. ...medios internacionales se han dedicado fuertemente a decir que los cuerpos de seguridad están lanzando gases que no están permitidos, como por ejemplo el gas rojo. Fíjense lo siguiente, es importante hacerle conocimiento a toda la población venezolana, es un artificio que se usa para camuflar, eso no es ningún gas, es una bomba de humo que se usa por los cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada para usarlo en ejercicio y en este tipo de eventos de orden público para camuflar, para encubrir. Es decir, es una cortina de humo, precisamente, sin olor, sin sabor y que tampoco causa ningún efecto en el ser humano. Es simple y llanamente una cortina de humo para que aquel que la use pueda desplazarse por algún sector que requiera llegar para la toma de un ejército. Bueno, más claro no puede cantar un gallo como dice el dicho. Sin embargo, nosotros vemos la construcción de ciertas matrices de opinión, pero siempre pensando en lo internacional, profesor. Nosotros tenemos alguna experiencia con el tema de la OEA, ¿cómo ve usted este escenario de cara después de 15 años de que ellos mismos dieran un golpe de Estado que aún siguen en el afán de derrocar el gobierno porque están llamando a una marcha para la toma de Caracas el 19 de abril como una cuestión épica? Y tenemos que advertir nosotros desde este programa responsablemente las consecuencias jurídicas que puede traer eso internacionalmente. Bueno, primero hay que señalar que ganas no empreñan. Es decir, claro, todo el mundo puede tener deseos de tomar Caracas, pero para eso se necesita movilizar muchedumbres. Y las movilizaciones de la oposición han sido cada vez más débiles. Eso en primer lugar. Ahora, sobre cuál puede ser la tingencia de esto en la cuestión internacional. Efectivamente, se trata de crear la imagen internacional de que Venezuela es un país en el cual la inmensa mayoría del pueblo está manifestando contra un gobierno minoritario. No es así. Contra una dictadura. Contra una dictadura, además. Una dictadura que además permite que los medios de comunicación la critiquen mayoritariamente, que filmen imágenes y las difundan por todo el mundo, que los diputados y otros políticos puedan desde el exterior llamar a invadir al propio país sin que haya ningún tipo de consecuencias para ello. Es decir, hay toda esa cantidad de cosas de un gobierno al cual supuestamente se llama autoritario. Y no lo es en absoluto. Entonces, bueno, esto es para crear una especie de escenario, de escenografía. Actualmente, las guerras que se hacen son guerras mediáticas, golpes mediáticos en Venezuela. Estrenamos esa nueva variedad política. Y a veces se fabrican situaciones que no existen. Por ejemplo, el caso de Libia que acabas de mencionar, Libia era el país que tenía el mayor grado de nivel de desarrollo humano en África. Tenía unos indicadores excelentes. Fue destruido, partido en piezas. Y actualmente, Libia tiene el mayor flujo de emigrantes refugiados en otros lados. Y los países rechazan a los emigrantes que poseen de Libia. Pero es un país destruido. Lo destruyeron esta imagen. ¿Qué hicieron? Crearon una realidad falsa. Inventaron que Gaddafi habría bombardeado con aeroplanos una manifestación. Mira, ni los equipos de Telesur que estaban allá verificaron eso. Nunca, no hubo tal bombardeo. Los de la vigilancia satelital rusa también señaló que eso no había ocurrido. Y terminó meses después reconociéndolo a la propia vigilancia satelital de Estados Unidos. Sobre esa falsedad se obtuvo una orden de la Corte Penal de la Haya. Creo que fue contra Gaddafi. Sí. Contra un delito que no había ocurrido. Y contra un mandatario de otro país, de un país que era Libia, un país soberano, que había cometido el delito de nacionalizar su industria petrolera y de tener las mayores reservas internacionales. Tenía algo así como 200 mil millones de dólares que, por cierto, desaparecieron después de la invasión. Misteriosamente. Misteriosamente. Y nadie sabe qué se hicieron. Yo creo que eran unos dólares así que se vaporizaban. Ahora, en medio de eso se cometieron falsificaciones como la toma de Trípoli. Por ejemplo, Trípoli estaba resistiendo y entonces en un estudio de televisión en Cuatar hicieron una maqueta de la Plaza Verde y toda una serie de señores disfrazados ahí hicieron como que estaban tomando la Plaza Verde. Y entonces, bueno, para el mundo difundieron eso, una mentira total, una cosa representada que la fabricaron como que fuera una realidad. Con ese tipo de cosas, legitimaron, hubo varias decenas de miles de misiones de bombardeo internacionales en la OTAN que fueron demoliendo a Libia. La fueron convirtiendo en uno de los países con mayor grado de desarrollo humano en un desastre, una catástrofe humanitaria, una catástrofe moral, ética. La gente de la Junta de Transición incluso se mataba entre ellos. Uno de los presidentes, los demás lo lincharon también, no solo lincharon al Gaddafi, lo mataron. ¿A usted no le parece, profe, que esta oposición, lo único que le falta para parecerse al CNT en Libia es que declaren desde el extranjero un gobierno autónomo de Venezuela y desde allí empiecen a hacernos la guerra? Porque no le falta más nada. Todo lo demás lo han hecho. Es que ya lo han hecho. Ya lo han hecho. O sea, han declarado un gobierno autónomo. ¿La Asamblea Nacional? Supuestamente ha depuesto al presidente de la República. ¿Por abandono? Por abandono. ¿Le hicieron un juicio político? No existe ni han sido verificadas jamás. En segundo lugar, ha destituido al Tribunal Supremo. Sí. Es decir, a los otros dos poderes los ha anulado. Ya ellos se creen y se consideran un gobierno autónomo que no tiene que rendirle cuentas a nadie, ni siquiera al electorado. Entonces, ya lo han hecho. Pero ellos son ese gobierno autónomo buscando, en ese caso ahora, como no tienen ni al pueblo ni al ejército, buscando una fuerza internacional demoledora que aplaste al pueblo venezolano y aplaste al ejército venezolano. Para ellos mandar sobre las cenizas. Para ellos mandar sobre las cenizas, igual que están mandando. ¿Quiénes serán los mandatarios actuales de los tres toletes en que quedó dividida Libia? Nadie sabe. O en un escenario de guerra y de caos como el que hay en Siria, también por una intervención internacional, porque Siria también tiene petróleo. Entonces, todo país que tenga petróleo hay que destruirlo para quedarse con el petróleo y dejarle a los habitantes del país las ruinas. Y hacerlos pagar la reconstrucción, como sucedió en Irak también. También demolieron Irak y entonces ahora es el pueblo iraquí quien tiene que pagar la reconstrucción de la destrucción que causaron los estadounidenses y la coalición de países que fueron a aniquilar ese país. En todo este escenario, ¿qué papel está jugando Luis Almagro y la OEA? Bueno, el papel de legitimación, es decir, siempre hay que pintar toda agresión, todo asesinato, todo homicidio, toda canallada como una cosa sumamente bonita que se hace para defender la justicia, la legalidad, los valores humanos, los derechos humanos, etc. Entonces, la OEA, ¿qué ha hecho a lo largo de toda su vida? Legitimar las agresiones del imperio. En 1954 se hizo una reunión aquí y de esa reunión salió una doctrina que legitimaba las intervenciones contra potencias extracontinentales. Resultado de eso, se invadió a Guatemala, en donde Jacobo Arben había hecho una moderada reforma agraria, enteramente de acuerdo con la ley. Pero esa reforma afectó los intereses de la United Fruit, una compañía estadounidense que además era cliente del bufete de Richard Nixon para esa época vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, para ese negociado privado invadieron un país, destruyeron su gobierno democrático, destruyeron todas las reformas que había hecho a favor del pueblo Jacobo Arben e instauraron una dictadura. Y así ha seguido las agresiones contra Cuba, las agresiones contra la República Dominicana. Por las cuales, por cierto, la República Dominicana hace poco solicitó a Estados Unidos que se disculparan. Es decir, toda la historia de la OEA ha sido la fea misión de legitimar lo injustificable. Es lo que han hecho toda la vida. Y eso es una cosa que han emprendido contra Venezuela hace tiempo. De Venezuela ni se ocupaban. Cuando aquí hubo el Caracaso, ni se ocupaban de eso, las masacres. Pero una vez que llega Hugo Chávez Frías al poder, sí, empieza una especie de obsesión de la OEA contra Venezuela. Se ocupan del Caracaso, al final, después de que toma el poder Hugo Chávez Frías. Después de 10 años. Después de 10 años. Lo pasaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exacto. Y el presidente Chávez, en un acto soberano, reconoció la responsabilidad del Estado venezolano. Eso es histórico. Así que repetirlo, fue Chávez quien reconoció la responsabilidad de ese Estado que se comportaba como un Estado terrorista cuando el Caracaso y Chávez fue quien indemnizó. Sin que la OEA lo atacara. Entonces, desde entonces ha comenzado un ataque continuo de la OEA. Cada año a Venezuela le levantan unos expedientes de 400 cláusulas o más. Entonces, Venezuela tiene que ir a defenderse contra esas 400 cláusulas en 20 minutos. Yo creo que no le toca ni a 3 o 4 segundos por cláusula. Además de eso, comparece, además del expediente, las ONG llevan nuevas acusaciones a esa sesión. Venezuela tiene que defenderse contra las 400 cláusulas del informe. Y además Venezuela condenada de antemano. Claro. Porque la propia Comisión Interamericana inventó una categoría, que es la categoría cuarta, contra Venezuela, de países que tendrían graves problemas, etc. Y entonces se la aplica a Venezuela. Ahora, es un principio que tú no puedes legislar, aplicar las leyes y juzgar sobre su aplicación. Lo hace. No puede la OEA inventar una categoría, una categoría cuarta, en primer lugar. No puede el mismo organismo que la inventó, aplicarla. Y no puede discernir sobre eso cuando hay un litigio sobre eso. Pues ellos mismos... Se pagan y se dan el vuelto. Se compran, se venden, se despachan y se dan el vuelto. Y la propina, además. Doctor, fíjese, ya estamos en los momentos finales del programa. Nosotros vamos a despedir con un video. Yo tengo que advertir que el video es bastante fuerte. Pero quiero hacerlo para llamar a la reflexión a todos aquellos que se dicen venezolanos, yo no creo que sean venezolanos, y que van al exterior a pedir la intervención de su propio país. Eso es muy grave, como lo ha explicado, además, brillantemente, el doctor Luis Brito García, a quien le agradecemos habernos acompañado en la noche de hoy, siempre con su sapiencia. Me voy a despedir entonces con el video. Le advierto a los niños que estén al frente del televisor, por favor, tengan prudencia, porque no queremos esto para Venezuela. Por eso llamamos la atención sobre este comportamiento traidor de estos señores que se dicen venezolanos, y a toda costa nuestra tarea permanentemente tiene que ser evitar una confrontación entre con nacionales y el llamado a la paz. Yo me sumo al llamado a la paz que el presidente Maduro ha garantizado durante estos cuatro años, a pesar de que ha sido asediado y agredido permanentemente desde el mismo día que ganó la presidencia de la República. A cuatro años de ese histórico triunfo del presidente Nicolás Maduro, desde aquí me despido, hasta la semana próxima, Dios mediante y la Virgen del Valle, y que la Virgen del Valle nos proteja ante estos locos que van a pedir la intervención de su propio país para llamar al demonio a su casa. Transmutado y cancelado, nos vemos la semana que viene, Dios mediante. ¡Gracias! 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 Aquí, nada de lo que se haga por la vía institucional va a poder avanzar como si esto fuera, o sea, Suiza o un país normal. Tengo 32 kilómetros. Es un show, realmente. Y aquí, mientras no haya sangre, yo no voy a dejar. Ha llegado la hora de la aplicación inmediata de la Carta Democrática a Venezuela. ¿Se considera correcto que incursionen tropas extranjeras en Venezuela, maten gente, violen mujeres? Sí, porque estamos cansados de esta vaina. ¡Espera! 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 ¿Qué modelo de democracia es ese el que se impone a punta de marines, de invasiones, de agresiones y de bombas? ¡Espera! 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 ¡Espera!